Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti. Fernando Muñoz Bernal es el canal. Venidos a este video en el que vamos a hablar de la Organización Mundial del Comercio y el orden basado en reglas de acuerdo a los Estados Unidos. Cuando se trata de autos hechos en China, específicamente los autos eléctricos de China, los Estados Unidos parecen tener muchos problemas en aceptarlos. Uno de los problemas más recientes es que los autos pueden espiar a los estadounidenses, según afirmó Gina Raimundo en una entrevista. Son como un teléfono inteligente sobre ruedas, dijo ella. Asumiendo que esto fuera cierto, ¿cómo cambian los aranceles esta realidad? Los coches eléctricos chinos simplemente serán vendidos a un precio más alto, pero igual seguirán teniendo ese problema. Y, si lo piensas un poco más, también aplica este problema a los Teslas que se venden en China. ¿Debería entonces China imponerle aranceles a los coches americanos vendidos en el país? Mientras Biden intenta bloquear los coches chinos eléctricos en un intento de proteccionismo y se preocupa por la seguridad nacional, el gobierno local chino pone Tesla en su lista aprobada de vehículos que pueden comprar los oficiales. Las personas que siguen este debate sabrán que hace algún tiempo el asunto de las subvenciones de China era supuestamente el problema más serio. Pero este reporte de Bloomberg que vemos aquí explica en detalle que esto no es así. Simple y llanamente se producen de una manera más eficiente. Y más interesante aún es esta entrevista con Marketplace de Janet Yellen. Yellen le responde al periodista diciendo que ellos no creen que el campo de juego esté nivelado y creen que China está subsidiando masivamente la inversión en ese conjunto de industrias que han identificado como críticas para sus perspectivas de crecimiento. A lo cual el periodista le pregunta subvencionando más de lo que lo estamos haciendo nosotros con nuestras inversiones en la ley CHIPS y la infraestructura y todo esto. Y más abajo Yellen simplemente admite que sí, que los Estados Unidos están subsidiando explícitamente las inversiones en estas áreas estratégicas importantes. Es una belleza la hipocresía de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y después de la mentira de la subvención, la acusación nueva era el riesgo del trabajo forzado, ya que algunos de los componentes de las baterías y el aluminio de los autos podrían haber entrado a los Estados Unidos desde la región autónoma de Xinjiang al oeste de China, donde hasta hoy no se ha presentado ninguna evidencia de trabajo forzado. Pero persisten las acusaciones, sin importar los principios de ley que dictan que tú eres inocente hasta que se te compruebe culpabilidad. En estos días es simple y llanamente tú eres culpable hasta que pruebes tu inocencia. Recordemos que una acusación no es evidencia. Entérate un poco más de la UFPLA o la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uyghur en los Estados Unidos en este video aquí arriba. Aparentemente ahora hay otro problema, la llamada sobrecapacidad de fabricación de China de paneles solares, baterías de iones de litio y autos eléctricos. Y hoy en día es esto lo que, de acuerdo a Janet Yellen, está causando preocupación en los Estados Unidos y en el mercado global. Este es el último motivo para una nueva ronda de miedos infundados sobre los productos chinos. Trump, ansioso por ver un movimiento popular, prometió imponer un arancel del 60% a los autos chinos si es elegido en noviembre del 2024. Pero Josh Hawley, el Senado Republicano, fue un paso más allá y propuso un proyecto de ley para aranceles del 125%. Ambos se quedaron con los crespos hechos, como decimos en Colombia, pues los Estados Unidos ya pasaron una nueva ley y hoy en día los coches eléctricos chinos reciben un 100% de aranceles. Ahora, es importante recordar dos cosas importantes. Primero, el productor no paga esa diferencia en precio, la paga el comprador. Y número dos, a esta fecha, China todavía no vende carros 100% eléctricos en Estados Unidos. Algo en lo que los políticos de Estados Unidos siempre estarán de acuerdo es que si la gente quiere comprar productos chinos, deberán pagar mucho más por ellos. Y lastimosamente, hemos visto como recientemente la Unión Europea ha decidido seguir los pasos a los Estados Unidos e imponer tarifas a los coches eléctricos chinos también. Pero, ¿qué está sucediendo realmente? Se trata, simple y llanamente, de posicionamiento global. Los Estados Unidos es la economía y la potencia militar número uno del mundo y pretenden seguir en esa posición. Lo escuchamos de Joe Biden cuando sugirió que China no superará a los Estados Unidos bajo su mandato. Gina Raimondo también dijo que nadie puede superar a Estados Unidos si jugamos con las mismas reglas. Y ella podría tener razón, pero ¿a qué reglas se refiere ella? Los Estados Unidos ya tienen un arancel simbólico del 2.5% sobre los autos fabricados en el extranjero. Esto parece razonable, es proteccionista, pero al menos ayuda a mantener la lenta industria automotriz de Estados Unidos de los intrusos extranjeros. Ese arancel ha estado allí desde los días de las importaciones japonesas. Obama también aumentó los aranceles sobre los neumáticos extranjeros. Y como explicó CNN, esto costó empleos estadounidenses y aumentó los precios en Estados Unidos. En todo caso, CNN no estaba realmente informando sobre los altos precios o las pérdidas de empleos. Ellos estaban más interesados en asustar a los electores contra Trump, porque en la campaña electoral, Trump habló de un arancel del 45% sobre todos los bienes chinos. Y algunos me dirán, pero China también tenía aranceles sobre los autos importados, ¿no? Y sí, es cierto, pero no para proteger los empleos chinos, ya que en ese entonces apenas había una industria automotriz en el país. Si un país quería vender su fabricación de automóviles a China, necesitaba construir en China. Los fabricantes llegaron al país y el resto es historia. Los autos construidos en China fueron beneficiosos tanto para Japón como Corea, Alemania, y sí, incluso para los Estados Unidos. GMC tiene cuatro plantas en China y Ford tiene seis. Los últimos 40 años han sido enormemente beneficiosos para esas corporaciones, pero no tanto para la economía de sus países de origen. Como sucede con todos los políticos, lo que hizo Donald Trump en el 2018 no fue lo que dijo que iba a hacer. En cambio, impuso un arancel del 25% sobre una variedad de productos chinos. No todos, pero incluyó los autos. Biden, interesantemente, mantuvo estos aranceles, aunque la investigación del Tax Foundation de Estados Unidos ha demostrado que esto realmente afectó negativamente la economía de Estados Unidos. Hay reglas internacionales para todos los aspectos del comercio, para la geopolítica y para la guerra. Son estas reglas internacionales las que deben aplicarse, pero los Estados Unidos no lo hacen. Al menos no se aplican de manera justa cuando se trata de los Estados Unidos. Por lo tanto, China finalmente hizo lo que muchos observadores sienten que debía haber hecho hace mucho tiempo. Había un caso contra Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio. La base de la queja no se refiere realmente a los aranceles o las restricciones que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, aunque podría hacerlo, ya que un arancel del 100% ciertamente sería razón suficiente para hacerlo. Sin embargo, la base de la queja de China es que la administración de Biden ha ofrecido incentivos bajo la Ley de Reducción de la Inflación para ser verde o cuidar el medio ambiente. En Estados Unidos existen subsidios sustanciales disponibles entre $3,750 y $7,500 si una familia utiliza energía renovable en su casa y si compra un vehículo eléctrico. Los subsidios, según la acusación de China, son discriminatorios, ya que solo se aplican si los productos provienen de Estados Unidos o ciertas regiones seleccionadas. Este proyecto de ley excluye específicamente a Rusia, China, Corea del Norte e Irán, bloqueando efectivamente a esos cuatro países de su mercado. Lo más preocupante es que esta es una regla que podría aplicarse en cualquier momento a cualquier otra economía del mundo si los Estados Unidos consideran que son un país hostil en el futuro. Desafortunadamente, un conflicto en la OMC no será el final de este asunto. Dado que las reglas internacionalmente aceptadas de la OMC casi con seguridad han sido violadas, Estados Unidos probablemente será declarado culpable y tendría que rectificar el asunto. Pero aquí es donde Estados Unidos sabe que está ganando. Ellos van a apelar. Pero ellos saben que la apelación nunca será escuchada porque no hay jueces de apelación en la Organización Mundial del Comercio hoy en día. En el 2019, dos de los tres jueces de apelación llegaron al final de sus mandatos y Estados Unidos bloqueó la designación de nuevos jueces de reemplazo. Una vez más vemos cómo, con evidencia, los Estados Unidos utilizan un sistema internacionalmente reconocido para perseguir sus propios intereses y podrán entonces ignorar el sistema para evitar enfrentar la justicia. Los Estados Unidos hicieron esto, según Reuters, porque el tribunal había dado el beneficio de la duda a Beijing sobre los subsidios y rechazado el tratamiento de Washington sobre el dumping. En otras palabras, a Estados Unidos no le gustó el resultado cuando la decisión fue en contra de ellos. Una vez más, Estados Unidos ha proporcionado al mundo ejemplos de aranceles injustos, comportamiento discriminatorio y desprecio al debido proceso, una presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad y, una vez más, al igual que en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o UNCLOS por sus siglas en inglés y como en la Corte Penal Internacional y muchos otros convenios, acuerdos y resoluciones que Estados Unidos simple y llanamente se niega a ratificar. Ellos se van a salir con la suya, porque este es el mundo en el que vivimos hoy en día. Esto es lo que los Estados Unidos llaman orden basado en normas. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y ya saben qué hacer. Si les gusta, denle un like, compartan, dejen un comentario y suscríbanse al canal para ver más información sobre China y sobre el futuro de las relaciones internacionales. Hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao.